El Departamento del Quiché El Departamento del Quiché El Departamento del Quiché se corre el peligro con que haya un hundimiento y que pase una tragedia este puente que ustedes ven aquí tirado desde el año pasado y responsabilidad de la gente del fondo social de solidaridad del gobierno de Alejandro Yamatey, vinieron a dejar este puente, aquí hay 28 millones de quetzales tirados y allá abajo hay otros 28 millones de quetzales tirados porque vinieron a dejar tirado prácticamente el puente y no lo instalaron este puente se tendría que instalar aquí alrededor de 200 metros adelante, sin embargo no lo han hecho, este es un puente que fue adquirido en el marco de los estados de calamidad 28 millones tirados acá cuando es importante que se instale el mismo para evitar una tragedia, el nuevo gobierno debería de venir acá, Delfino ya vino alguien del nuevo gobierno por acá para nada, nadie ha venido yo les agradezco porque ustedes han hecho equipo con la gremia de transportistas y con la gente de aquí de la comunidad de Chico Radio lo que más les pedimos es que que por su medio ustedes citen a la a la ministra de comunicaciones para que se constituya acá y que venga el problema, no solo estos de estos alimentos, el otro que está aquí adelante si esos segundos se van a quedar incomunicados hoy se va a enterar la ministra Yadmin porque va a ver las noticias va a ver los videos hoy se va a enterar el nuevo gobierno que están tirados estos puentes que ni saben, ni han venido a ver la ministra ni siquiera ha venido a ver que estos puentes están aquí tirados esto ha llevado años es responsabilidad de Yamatey es responsabilidad de varios que hoy son diputados y que antes fueron ministros de comunicaciones que eran de aquí del Piché y que se comprometieron con nosotros de arreglar eso no lo hicieron venimos con ellos aquí hace dos años, tres años se les dio más dinero a la empresa si esta empresa le va dando ya casi 300 millones de quetzales ahora hay 28 millones aquí tirados ojalá esté completo el puente que no vengan a decir que ya se robaron las partes el otro puente está al intentel sin seguridad se pueden robar las vigas los soportes toda la armazón del puente y nadie lo está cuidando esa responsabilidad del anterior ministro Javier Maldonado y del que estuvo antes que ahora es diputado y que es del Piché que es acá del Piché entonces nosotros vamos a buscar que venga la ministra vamos a citar a la ministra vamos a exigir si ya están aquí los puentes no debería ser mucho dinero para que ellos pongan los dos puentes pero ahora ya no se necesitan solo dos tal vez tres porque hay otro hundimiento y si comienza a llover se va a ir la carretera y nos vamos a quedar incomunicadas varias comunidades que están para allá ¿por dónde van a salir? algo que hemos podido ver en este recorrido que hemos hecho aquí con los comunitarios de acá y la gremial de transportistas del Piché es que como sucedió en muchos lugares donde hubieron hundimientos ¿verdad? en el invierno pasado y el anterior lo que hemos visto es que no hay un mantenimiento adecuado de las carreteras y el estado de Guatemala anualmente ¿verdad? utiliza alrededor de 200 millones para el mantenimiento de las carreteras ese hundimiento que nos señaló la señora allá es producto de que a ese a ese colector a esa transversal que así se le llama a ese tipo de tubería no se le dio el mantenimiento se robaron todo ese dinero ¿verdad? porque esos esos socavamientos que ustedes ven abajo del concreto es porque no se le ha dado el mantenimiento adecuado a esas transversales a esas tuberías que pasan abajo de la carretera y entonces va socavando los cimientos sobre donde está la carretera lo más probable es que se necesite más de un puente aquí también hay que pedirle a la CONRED ¿verdad? un análisis de la situación y de riesgo ¿verdad? para que el gobierno entienda que tiene que hacer algo urgentemente y ahorita estamos en época de verano es buena época para trabajar ¿verdad? si el ministerio de comunicaciones no lo puede hacer debería pedir apoyo al ministerio de la defensa al batallón al cuerpo de ingenieros del ejército que ellos fueron los que colocaron el puente Warren allá en Villanueva y lo hicieron muy bien y nosotros felicitamos le agradecimos al ministerio de la defensa deberían de ver si no le piden apoyo al ministerio de la defensa para que mande un convoy aquí a a Kichén y que venga a instalar estos puentes nosotros vamos a hacerle el conocimiento de la ministra esta situación la vamos a citar le vamos a pedir que venga acá y vamos a tener que regresar nosotros para garantizarnos de que le pongan atención a esta situación pero ahorita que todavía hay tres meses de verano hay que aprovechar para que se hagan la situación para evitar tragedias posteriores no solo costó más de 10 años que hicieran la carretera una carretera que estaba para 20 meses que terminó costando 300 millones de quetzales terminó durando 10 años más de 10 años su construcción y resulta que está mal hecha incompleta no está completa está mal hecha no terminaron el trabajo este es un campamento de la empresa que está a cargo de esto abandonado y aquí no hay nadie no están trabajando no hay nadie aquí no hay nadie es un predio privado que alquilaron ellos para venir a tirar chatarra chatarra y el puente aquí lo que hay es chatarra y el puente y el otro puente está tirado donde ojalá que no se hayan robado las piezas porque si no van a decir que no está completo que no lo pueden colocar entonces hay que ir a ver que lo traigan para acá mejor si no lo van a poner que lo traigan para acá o que se apuren vamos a ir a ver el otro lugar miren diputado usted Carlos para acá la última vez que viniste 20 días bloqueamos la carretera con los comunitarios de Chicorral con la gremial de transportistas para que hacer presión para que taquearan los puentes y solo los vinieron a tirar ya era época de elecciones para que la gente votara por ellos no pero es que miren engaño como no ganaron les peló de mordidos dijo aquel les peló y dejaron tirado todo acá ya no lo pueden seguir engañando a uno disculpen que yo lo diga pero queremos hechos no palabras claro esto que está tirado aquí eso sí que no es dinero de ellos dinero de ustedes de todos pues miren nosotros nosotros no somos diputados del Quiché pero somos diputados estos son nuestros impuestos y yo quisiera ver aquí a los diputados del Quiché hasta ministro hubo acá del gobierno anterior y todas las carreteras de los departamentos están destruidas pero nosotros nos comprometemos nosotros no es la primera vez que venimos acá aquellos nos conocen vamos a acompañar esta demanda para lograr que se vengan a instalar estos puentes kita vamos vamos Espérate que voy a tomar fotos que después sirven para enseñarle a la ministra. Que quede la evidencia para los reportes después. Ahí está. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.